En los árboles y de donde están anclados los cables, en los árboles va a haber que todos los cables tienen un pedazo de madera para que el cable no tenga contacto con la corteza del árbol. Por ende, es responsable. Sonido, las poleas, estas cosas pesadas, estas cosas pesadas, hay otras que tienen un sonido muy agudo, ese sonido agudo es una generación sonora. Esta suena más, para no interrumpir, ya que donde vamos, un sonido agudo, voy a viajar más, un sonido fuerte, porque no hay eco. Vamos dentro de un túnel que está rodeado alrededor del cable por mucha vegetación. La vegetación es secundaria, obvio aquí no tenemos vegetación primaria, verdad. Esta es una vegetación primaria, no tenemos, tenemos una vegetación secundaria. Junior y 30, bueno, estamos listos para que tenga dentro. Nosotros un buen tiempo, son 12.